Besar, lamer, besar, seguro, besar, todo, lamer, chupar, en ese orden, pero conmigo sería, no mentira, viste alguna vez a los pitujos? Me gusta el beso exclusivo de lengua, como es exclusivo, solo lengua, solo lengua, que se toquen solas, que derse tanto, que sea, y como sería eso? Se abre la boca, se junta una boca con la otra, no tenés una puta caries, dije puta caries, caries no tiene singular, una son caries, si es una, es una caries, si tenés tres, son tres caries, siempre va la S, yo quiero un romano, no hay caries, no es caries, No tengo ninguna caries, vos también tenés unos dientes divinos, contame del beso de lengua exclusivo, que me quedé pensando en esa boludez, que a mi me encantó, es solo la lengua, es solo con la lengua, y que no se toca más nada, tengo ganas de besarte Gerardo, donde vos quieras, te puedo dar un beso? ¿Pero de lengua? De lengua Mirá que va de lengua, eh, te aviso, corto, corto ¿Pero lo vamos a hacer de lengua? Lógico Ahí lo vamos Yo te voy a dejar de campano ¿Te puedo dejar los papeles? No, no, no dijimos comer la boca No, pero y como es, me va a retar, me va a retar Así, así ¿No? ¿Tú estás teniendo un chiquiatro? ¿Lengas a mancipar? ¿Lengas a mancipar? ¿Llegas a mancipar? ¿Lengas a mancipar? ¿Lengas a mancipar? ¡Gracias!